En esta lección de ajedrez te traemos Fantasía de Barca, una partida maravillosa donde la negra remata a las blancas con un juego impresionante de sus piezas. ¡Disfruta! Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur. Y en esta lección de ajedrez te traemos una Fantasía de Barca, una partida maravillosa y un ataque de las piezas negras con un remate espectacular que te va a encantar en esta partida jugada en 1939, con blancas un juego amateur y con negras Gideon Barca, el maestro húngaro. Y donde las blancas parten con E4 y Barca sorprende con caballos a 6, la defensa de Nimsowicz que tiene sus bemole, pero bueno, en gusto no hay nada escrito. Y el blanco ocupa el centro de E4, que es una buena razón de las blancas, cuando su rival no ocupa el centro, usted ocupa el centro. Es como el principio aquel que dice que si tiene un peón libre, avánselo, o si tiene una torre y la puede meter en séptima, métala en séptima. Pero bueno, aquí el jugador amateur jugó D4. Después de caballo C6, una sutil maniobra podría ser jugar caballo F3, para que el negro juegue 5 y entramos a la Ruy López, o juega otras cosas, ¿no? Y es una manera en que el blanco evita algunas líneas más complicaditas de la defensa de Nimsowicz. Pero bueno, el tema es que después de caballos C6, el blanco jugó D4. Y ahora el negro tiene varias opciones, jugar D5, jugar E6 para cuidar D5, jugar E5, y ahí se podría transponer, o jugar D6. El módulo recomienda como más fuerte D5 y E6. En la partida, Barca juega D5. Si después de D4 se hubiera jugado, por ejemplo, E6, un buen plan para el blanco sería jugar caballo F3, D5, siguiendo la línea de la defensa de Nimsowicz. E5, F6, al fin D3, caballo B4, al fin E2, no compadre. C5, C3, caballo C6, y el blanco algo mejor. Le da ventaja blanca. Pero después de D4, Barca no se complica. D5, hay que ocupar el centro y pegarle al peón D4. Y aquí el blanco tiene varias opciones, ¿no? Jugar E5, pasar el peón ganando espacio en el centro, tomar en D5, jugar caballo C3, o jugar al fin B5 para clavar el caballo. De hecho, lo más fuerte parece ser avanzar el peón a E5 y, en segundo lugar, tomar aquí en D5. En la partida, el blanco aquí jugó peón por peón. Le pega el caballo de C6, aunque la dama está ahí cuidando esa casillita. Si después de D5 subió a jugar, por ejemplo, E5, lo más bien se puede jugar E6. Y seguimos en la defensa Nimsowicz. Esta es la variante escandinava, la variante en avance. Caballo F3, F6, C3, peón por caballo por peón, caballo por caballo, peón por caballo. Y después de C5, al fin D3. Y el blanco una pequeña ventaja apertura. Pero en la partida después de D5, el blanco no avanzó, comió en D5. Y ahora, obviamente, el negro se come el peón con la dama. Y aquí el blanco tiene opciones, caballo F3, caballo E2. Me gusta más caballo F3. Al fin D3, C3. Ojo, que le están pegando al peón de D4. Dame caballo. Por eso, el blanco juega caballo F3, movida natural. Además que no molesta el alfil de casilla blanca si hubiera salido por E2. Y ahora, entonces, dado que estoy pegando al peón de D4, el negro le pega indirectamente al fil G4. ¡Pum! Clava el caballo. Y aquí el blanco tiene dos ideas interesantes. Puede jugar caballo C3, desarrollando el caballo flanco, pegando la dama de D5. O podría jugar simplemente el alfil E2. En la partida, el maestro con blanca juega caballo C3, tocando la dama de D5. Si después del fil G4 se hubiera jugado el alfil E2, en roque largo. Alfil E3, E5. Caballo C3. ¡Pum! Le pego a la dama, que se viene a 5, caballo por peón, alfil por, dama por. Si después de caballo por peón se juega caballo por caballo, simplemente alfil por alfil. Caballo por, dama por. ¡Pum! Y Jaqueline más compadre, ¿ah? Cuidadín Liren. F5, dama 2. Y el blanco con algo mejor juego. Interesante. Pero después de caballo por peón, la variante es mejor tomando el alfil D2. Y después de dama por alfil, una partida muy pareja. El blanco ventaja apertura, más nada. Pero el tema, que después del fil G4, el maestro con blanca juega caballo C3, pegándole a la dama de Barca. Y aquí el maestro Barca se equivoca, pues juega alfil por caballo, pues compadre. Dudosa movida, pues. Después de caballo C3, dama H5. Salgo del golpe del caballo C3 y pongo doble presión sobre el caballo de F3. D5, enroque largo, alfil D2, E6, caballo G5, alfil por, dama por, dama por, dama, rey por, caballo E5, F4, H6, me come este como, peón por caballo, peón por caballo, alfil por peón, alfil E7. Y después del fil por caballo por, D por E, F por E. Y como estamos compadre, igual en material, pequeña ventaja del blanco. ¿Por qué? Porque el negro tiene estos dos peones separados, señores. Peones aislados. Y usted mira al blanco, este peón está aislado, es cierto, pero tiene peón de más. Además. Pero el tema es que después de caballo C3, Barca juega alfil por caballo. Y aquí viene un tole tole, ah. Caballo por dama, sin asco. Mejor el blanco, ah. Y el negro tiene que entrar en la línea, alfil por dama, caballo por peón, jaque. Rey D7, me como a la torre. Y hasta aquí el blanco está sorprendiendo al maestro Barca. Alfil por peón. El caballo de A8 va a caer en algún momento. Pero aquí el maestro con blanca se equivoca. Juega a sacar el caballo vía C7. Por eso juega alfil F4. Pero alfil F4 un poquito dos en realidad. Después de alfil por peón, D5 pegándole al caballo. D6, buena movida. ¿Por qué es buena? Si saco el caballo a B4, alfil B5. Pum, 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 yeque. Cuidado compadre. Rey D6, alfil D2. Caballo por peón, torre C1. Y cuidado, ah. El flanco de rey de las negras todavía en primera línea y puede meterse a la torre. Y eso es más terrible que dolor de cabeza. Y está mejor el blanco. Ojo. Pero el tema es que después del fil por peón del negro, el blanco juega alfil F4. Que parece natural. Porque le cuida la casilla de salir al caballo. Pero, ¿cuál es el tema? Que ahora el alfil está puesto por un golpe. E5, interesante movida. Barça inmediatamente activa su alfil de casillas negras. Sacrifica un peón eventualmente. Pero a un maestro usted no le puede dar ventaja. Usted le da un milímetro. Y el maestro le va a pegar. Y Barça juega lo más agresivo porque también después del alfil F4 se podría ir adoptado por E6. Cumple el mismo objetivo. Abre el juego del alfil de casillas negras. Pero E5 sorprende más. Aquí podrían ir torre C1. Alfil B4 jaque. Alfil D2. Alfil por rey por. Alfil F5. V4. El blanco quiere un tiempo. Está dispuesto a servir un peón para sacar el caballo. Y tener calidad de ventaja. Es el tema. Y no dos piezas contra torre. Pero el negras tiene una pequeña ventaja en esta posición. Pero el tema. Que después del alfil F4. Barça juega agresivo en esta posición. E5. Y aquí el blanco toma con el peón. Peón por peón. Alfil B4. Pum. Jaqueline. Y aquí el blanco juega el rey a D2. Que malita movida. Pues compadre. Aquí el blanco empezando a mostrarle el hacha. Alfil B4 jaque. Alfil D2. Pues compadre. Y se alfil por alfil. Rey por alfil. Alfil F5. Rey E3. Vale. Paso a la torre. Caballo G7. El caballo está condenado. Torre D1 jaque. Rey C8. F4. Y pequeña ventaja negra. Pero el tema. Que después del alfil B4 jaque. El maestro con blancas. Evalúa mal la posición. Y juega el rey a E2. Ese es el problema. Cuando un jugador amateur. O de poco conocimiento. Empieza a hablar posiciones. Siempre elige las malas. Hay un talento. Pero espectacular. Y ahora. Barça juega caballo G7. Interesante movida. Después de rey a E2. Uno podría intentar caballo D4. Pum. Caballo D4. Pum. Jaque. Pero viene rey a E3. Caballo F5. Rey F3. Caballo D4. Rey E3. Y podría aceptar por perpetuo. Pero. Después de rey a E2. Barça correcto. Juega el caballo G7. Y ahora. El blanco empieza a ver fantasma. Con tal de salvar su caballo. Juega. E6. Pero ese es mala movida. Fíjense. De nuevo. Una movida que parece natural. El alfil controla la casilla. C7. Está listo para que el caballo salga. Pero. Sorpresita. Después de caballo G7. Alfil de 2. Nomás por compadre. Y si alfil C5. Alfil E3. Ahora te cambio. Rey por. Torre por caballito. Y son dos caballos por torre. Y peón. Así que igual no es gesera. Aunque este peón de 5. Va a caer. Rapidito. Mejor el negro. Pero el tema. Que después de caballo G7. El jugador amateur. Jugó E6. Desesperado. Y ahora. Barça será simple. Peón por peón. Y que hace el blanco. Saca el caballo. Saca el caballo por C7. Queda en lo natural. Y uno dice. Oye. Está salvando la pieza. Pero se preocupó. De salvar la pieza. Y no de salvar su rey. Porque ahora. Fíjense. La posición de las piezas negras. Está un poquito. Aparentemente. Cordoñada. Porque ahora. Barça simplemente juega. Caballo de 4. Jaque. El rey se viene a E3. Y le mete caballo. E a F5. Mate. Toma cachito de goma. Increíble. El caballo controla esta casilla. Y controla esa casilla. El alfil. Controla esa casilla. Y el alfil negro. Controla esa casilla. Tremendo mate. Y el alfil. Bien gracia. Acompaña al rey en su agonía. Que golpecito de Barça. Un mate espectacular. Y el blanco cayó redondito. Salvó su pieza. A costa de entregar a su rey. ¿Qué me dice? Gran mate de Barça. Para que vea la potencia de las piezas menores. Caballo alfile. Unidos jamás serán vencidos. Linda partida. Lindo mate. ¿Se le gustó la partida? Si le gustó. Deje sus comentarios. Deje su like. Le dice el video. Compártalo con su amigo. Enseñalo a su alumno. Un pupilo en su clase academia. Suscríbase al canal de YouTube. Invite a sus amigos. Suscribirse al canal de YouTube. Para que seamos 100.000. 500.000. Un millón de suscriptores. Y si puede apoyarnos en Paypal. Fantástico. Porque así podemos estar más tiempo. Y con la Jerez. Para que usted aprenda más. Y sea mejor. Y mejor en su juego. Nos estamos viendo. Otra lección de Jerez. Que esté bien. Chao. 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 Chao.